Tenemos con nosotros a Juan Camilo Gómez, él es ejecutivo de cuenta en Netbangers y emprendedor digital y va a estar hablándonos de cómo maximizar el valor digital de las marcas. Juan Camilo, bienvenido. Muchas gracias hombre. Pues creo que acá todos estuvieron en la conferencia de Catalina, les agradezco mucho. Ella es compañera de trabajo mía. Ahora, lo que les voy a contar ahorita en esta presentación es cómo hacer para que las marcas y en realidad las empresas puedan hacer una inmersión exitosa en el mundo digital. Consideramos que la marca es uno de los activos más grandes que tiene una empresa y el estar en digital hoy en día es una necesidad. Entonces, mi conferencia va a tratar de darles unas pautas muy sencillas de cómo hacer esa inmersión en la parte digital y que lo puedan hacer y que puedan hacer de forma exitosa el contacto con los clientes. Ok. Bueno, primero que todo, las marcas más exitosas son las que están abriendo los espacios de comunicación y conversando con las personas. Cuando conversamos con las personas y generamos ese contacto desde la marca hacia el usuario, creo que empezamos a entender las necesidades que tienen los usuarios con sus productos y con sus servicios. Pero, ¿cómo hacer para que esto no sea invasivo? ¿Cómo hacer para que todas estas acciones que realizan las marcas en digital no se frustren y le estén hablando a la pared prácticamente? Primero que todo, este es un esbozo de la penetración de medios que en este momento hay en Colombia. El 95% estamos hablando de televisión, 67 radios, 63 revistas y otros medios. Internet hoy está por cerca del 68%. Quiere decir eso entonces que hoy en día Internet en Colombia es el segundo medio de penetración para que las marcas puedan mostrar sus servicios, mostrar lo que hacen y creo que sin duda es un medio que no ha parado de crecer y que las marcas se tienen que replantear si deben o no estar allí. Este es otro indicador importante y es la pregunta, ¿hace cuánto utilizaste Internet? Ayer el 68%. Quiere decir eso que si nosotros tenemos una penetración importante de Internet en Colombia que hoy rodea un tercio de la población, el 68% lo visitó ayer, pues creo que es un medio apenas idóneo para que las empresas estén allí. Y este es un panorama de la evolución de los medios. Podemos ver entonces que... Vemos aquí entonces como Internet desde 2007 ha tenido un crecimiento sostenido. Los medios tradicionales como radio, revistas, diarios y demás han estado más o menos a la baja y el único que se ha mantenido es televisión. Esto nos cuestiona mucho sobre qué debemos hacer entonces en Internet y qué debemos hacer como marca para llegar a nuestros clientes. La pregunta es, ¿en dónde debemos entonces invertir nuestro presupuesto de marketing? Con una penetración de ese tipo y con una evolución en un medio masivo como es Internet, si nos hacemos esta pregunta, para mí indudablemente la respuesta tiene que ser Internet. El marketing digital es un reto que hoy en día todas las empresas deben afrontar, pero la gran pregunta es cómo hacerlo y no entrar por entrar en digital. Todas las empresas en algún momento dicen, tengo que estar en digital, creo que es un boom, tengo que hacer algo en Facebook, tengo que hacer algo en Twitter o demás. La idea es que no lo hagamos pensando en la herramienta, sino que esa inmersión en digital tiene que tener un propósito estratégico y aparte tiene que encontrar los canales idóneos para estar allí, no se trata de estar en cada uno por estar. La peor razón que tiene una empresa para entrar en digital es eso mismo, creer que la competencia entró primero y entonces yo también debo estar allí. Creo que es la peor razón porque primero lo vas a hacer como una estrategia más bien reactiva y no más propositiva y estratégica con respecto a lo que tú quieres. Entonces es como una recomendación. Lo peor para estar allí es creer que tu competencia ya está allí y entonces debo hacer algo para contrarrestarlo. Esto es importante. Si quitamos Facebook, si quitamos Twitter, si quitamos YouTube del escenario digital, va a seguir existiendo el marketing digital. porque no se trata de los medios, no se trata de esa plataforma en especial. Se trata de cómo las personas se están comunicando en Internet y cómo a través de la Internet podemos darles experiencias y darles contenido que pueda ser relevante para ellos y cómo las marcas se acercan a los clientes. Eso es importante. No importa la plataforma. Lo que importa realmente es lo que la gente hace con ella. ¿Qué hace la gente en Facebook? Comparte. ¿Qué hace la gente en Facebook? Socializa. ¿Qué hace la gente en Twitter? Ser práctica. Compartir links. Compartir información muy concreta. ¿Qué hace la gente en Pinterest? La gente en Pinterest lo que hace es mostrar cosas de una forma muy sencilla. La gente es muy visual. De hecho, cerca del 70% de la gente que usa Pinterest, de las personas que usan Pinterest son mujeres, porque son personas mucho más visuales. Creo que acá el resumen es que no importa el medio, puede ser cualquier red social, lo que hay que entender es qué está haciendo cada persona en esa red social y cómo la utilizamos para poder conectarnos con ellos y empezarles a hablar. Esto ya creo que es muy claro. Lo que es realmente importante acá son las personas. y cómo vamos a empezar a hablar con ellas. Las marcas, vamos a pasar a un tema, es cómo abordarlo. Las marcas siempre se preguntan cómo llegar a este nuevo medio. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir? ¿En qué momento? ¿Cuándo es idóneo? ¿Cuándo voy a encontrar un momento propicio para interrumpir al cliente y decirle, hey, cómprame o conóceme o demás? Seth Godin habla de un momento fundamental en el marketing que es el interruption marketing. Cuando hablamos de interruption marketing es que las empresas y las marcas en algún momento lo que tienen que hacer es interrumpir lo que normalmente está haciendo un usuario. Entonces, puedes estar viendo televisión o puedes estar en internet o demás. Sale un anuncio que es bastante molesto y luego se va. Pero tienes un pequeño momento para captar la atención del usuario en cualquiera de los medios. Eso es algo de la teoría del interruption marketing. Inevitablemente tienes que interrumpir en algún momento la atención de tu usuario para decir, hey, ven, conóceme o tener algún tipo de experiencia que pueda ser lo suficientemente creativa o divertida para que digan, hey, esta gente está hablando cosas chéveres. Entonces, creo que eso es fundamental y hay que hacerlo bien. No se trata de que podamos con medios tradicionales y bombardear por bombardear llegar al cliente, sino que debemos pensar en cómo de una manera estratégica, divertida, chistosa o un momento idóneo poder interrumpirlos y contarles el cuento que yo quiero. Entonces, hay preguntas como, ¿debo entonces abrir un fanpage? ¿O debo abrir un perfil de Twitter? ¿O en qué redes sociales debo estar? ¿Qué digo? Los clientes están ahí, pero entonces, ¿cómo me conecto con ellos? Para mí la mejor forma de responder a todas estas preguntas es, ¿qué puedo entonces hacer por mis clientes y cómo hago cosas juntos? ¿Por qué? Porque la idea es involucrarlos. No se trata de que empecemos a decirles, las empresas por lo general piensan, ¿qué debo hacer con mis clientes? ¿Cómo hago para que me compren? ¿Cómo hago para que me visiten? ¿Cómo hago para hacer un website la locura para que vengan? No. Yo creo que la pregunta ahí es mucho más allá. ¿Qué puedo hacer por ellos y qué pueden ellos hacer por mí? ¿Y cómo hacer una construcción colectiva? ¿Por qué? Porque de esto se trata el marketing digital y el marketing 2.0, de una construcción colectiva, de una colaboración y de un compartir que va a ser mucho más lucrativo ese tema en digital. Lo primero que hay que definir para estar en digital es el propósito y el valor que tienen las marcas. Yo hago una pregunta. ¿Cuándo tú estás en el negocio de las tejas? ¿Qué es lo que estás vendiendo? Mucha gente podría contestar, no sé, estás vendiendo tejas, las estás vendiendo de estos y de estos materiales, lo que haces es que las pones encima de las casas y pues lo proteges a la gente. ¿Sí? Puedes saber eso. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de ese señor que está vendiendo tejas? Cuando te preguntas por el propósito y te preguntas por el valor, va mucho más allá. El señor que está en la tejas no está en el negocio de venderle al señor de la construcción y demás. Está en el negocio de brindarle protección a la gente, de venderle resguardo y cosas así. O sea, va un poco más allá. Cuando entendemos ese propósito y ese valor que realmente un producto entrega a las empresas, pues a los clientes, pues en ese momento ya podemos tener un insumo importante para estar en digital. La gente que vende tecnología no vende un televisor, ni vende un radio, ni vende todo ese tipo, no vende el dispositivo. Lo que vende es entretenimiento y lo que vende son experiencias. Entonces lo que hay que pensar es un poco más acá, un poco más allá, llegar a ese propósito y ese valor y ahí sí ya podemos entender cómo podemos pasar a digital. Una vez que tenemos eso claro, podemos entonces empezar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos generar experiencias que nos permitan conectar con nuestros clientes? de esto se trata. La gente trata muchas veces el marketing digital por la herramienta. Entonces no se trata de hacer una estrategia de marketing de celulares o una estrategia de marketing del website o una estrategia de redes sociales. eso no se puede quedar ahí. Creo que esa es una visión muy limitada del marketing digital. Cuando nosotros hablamos de marketing digital, lo que estamos pensando es, ¿cómo me puedo conectar con ellos? ¿Cómo puedo echarles el cuento que se entretengan conmigo usando los medios digitales? Entonces, creo que el modelo, este modelo integral, yo creo que resume cómo deberíamos hacer esa inmersión en digital y que las empresas empiecen a entender qué deben hacer en este medio. Acá tenemos varios puntos y es, primero, generar una estrategia interactiva. ¿Cómo ponemos hablar a la gente? ¿Qué diseño y qué desarrollo debemos hacer para llegar a esas personas? Tercero, ¿qué mercadeo y qué medios online debo utilizar? ¿Debo utilizar un banner, una pieza rich media? ¿Debo utilizar social ads? ¿Debo utilizar adwords? ¿Debo utilizar, no sé, cualquier otro tipo de medios? Esa planificación se hace después. Y finalmente, y lo más importante es, ¿cómo podemos llegar a gerenciar esos activos digitales? Cuando hablamos de gerenciar los activos digitales es, si tengo una base de datos importante de registro, si tengo mails, ¿qué puedo hacer con ellos? ¿Qué le puedo dar a mis clientes a partir de tener un mail? O pues, si tengo un website que tiene gran cantidad de contenido y información, ¿cómo hago para que me visiten y cómo hago para entregar información que sea relevante? Eso creo que es lo más importante. En primera instancia, lo que hay que hacer es tomar una radiografía de qué está pasando en internet, sea tu sector, sea tu servicio o demás. La idea es tomar una radiografía que nos permita entender qué está haciendo nuestra competencia o si nosotros hicimos una inmersión que no fue la idónea, entonces entender qué debemos hacer, para dónde vamos y tomar una acción con respecto a eso. Es como una radiografía inicial. Ese diagnóstico nos va a permitir hacer un plan de intervención digital. Ese plan de intervención digital es cuando nos sentamos con el cliente y entendemos su negocio. Entendemos para dónde va qué quiere hacer, qué es lo que está vendiendo, qué es más fuerte y qué no es más fuerte, qué es lo estratégico para llegar a sus usuarios. Aquí tenemos un punto importante y es el tema de antropología digital. No es por hacerle algún tipo de relevancia a la agencia donde trabajo y demás, pero creo que es una herramienta importante que nos permite ser diferente a otras agencias y es el tema de antropología digital. Cuando hablamos de antropología digital estamos hablando de que hay que entender las personas desde offline para saber cómo se comportan online. Lo que hacemos es ir a conversar con las personas, hacer grupos de investigación y saber qué están haciendo las personas en Internet. por ejemplo, hicimos algún tipo de etnografía con niños y nos fuimos a sus colegios a jugar con ellos y a saber cómo se comportan en digital. Entonces los poníamos a dibujar, luego los poníamos a jugar y demás y a medida que estaban haciendo sus actividades le íbamos preguntando ¿veni qué haces? Nos dimos cuenta por ejemplo que tienen un portal de juegos que nadie conocía en la agencia y de hecho no tiene una gran cantidad de visitas en Colombia sino que la tiene en lugares como Estados Unidos y Europa y nos dimos cuenta de cuáles son los tipos de juegos que les gusta entrar a los niños en digital. Entonces este tema de antropología y de ir desde offline a entender qué hacen en Internet creo que es un ejercicio importante para empezar. Hay unas imágenes de un tema de intervención digital que hicimos con Alpina nos sentamos con ellos a mirar para dónde iban y qué estrategias se deberían de tomar con cada una de sus marcas en digital y que esto no chocara con la estrategia de cada una de las marcas y que no se pisaran las mangueras entre sí por decirlo. Creo que estos espacios son muy lucrativos para empezar a realizar esa inmersión en digital. luego pasamos al tema de diseño y experiencia entonces una vez entendemos dónde está el negocio para dónde va lo que hacemos es empezar a pensar qué es estratégico entonces es estratégico que primero esté en redes sociales que tenga un perfil en Facebook o tenga un perfil en Twitter o más bien le pongo la mano a mi website y desde ahí empiezo a ver cómo empiezo a construir una comunidad o empiezo a conectarme con mis clientes no sé si hayan escuchado hablar del 360 digital creo que es algo que para mí está un poco trillado y un poco clichesudo ¿por qué? para mí se ha desmitificado un poco el tema de que el corazón de la estrategia digital es el website ¿por qué las personas muchas de las personas que están en digital dicen que la estrategia debe centrarse en el website? ¿por qué? pues porque en el website puedes poner tus propias reglas haces lo que tú quieres posteas lo que tú quieres no tienes restricción de ningún tipo y demás creo que ahí hay unos argumentos muy válidos y yo sigo creyendo que el corazón de la estrategia también puede ser el website pero creo que para algunas marcas hemos encontrado mucho más idóneo que estén en Facebook o que estén en Twitter antes de estar en otro tipo de medio entonces todo depende de cada cliente hay que analizarlo muy bien y entender para dónde van y en qué medio deben centrar su estrategia no se trata solamente de implementar un 360 digital y es tener un punto en el centro y empezar a rodear de medios para que vayan a un solo punto es idóneo se hace ha tenido éxito y demás pero no es una receta no se trata de que así va a funcionar en todos los casos entonces acá vemos algunos ejemplos de websites minisite tabs que hemos hecho por ejemplo una marca en particular ha sido paletas Drácula paletas Drácula no necesita un sitio corporativo que te cuente la paleta es de chocolate tiene crema de vainilla y adentro tiene corazón de cereza ni mucho menos necesita un portal donde los niños vayan sientan una interacción les echen un cuento y puedan jugar todo lo que quieran es muy chévere porque durante todo el año lo que tenemos es lo que tenemos es una experiencia que está ahí todo el año y en octubre justo antes de Halloween hacemos un upgrade y empezamos a meter más personajes o metemos más niveles y todos los niños están pendientes de qué va a pasar en ese momento entonces en ese momento para esta marca puntualmente lo más idóneo era tener una experiencia que permitiera a los niños estar ahí ciento por ciento no necesitaba dar información contenido contar dónde se consiguen las paletas ni demás sino una experiencia que realmente nos conectara con las personas que nosotros quisiéramos en ese momento lo único que puede hacer un niño es decirle mamá vamos a comprar paletas Drácula que quiero jugar esa es la intención ¿se acuerdan que ahorita hablaba de que la pregunta es ¿qué podemos hacer por nuestros clientes y cómo podemos hacer algo juntos? creo que esto resume el cómo hacer algo juntos que está es un lugar en r Bueno, no sé por qué no está funcionando ahí el video. Bueno, ya empezó a funcionar. Esta fue una activación que se hizo en Colombia y fue un sabor para ganar de papas margarita. ¿Quién la conoció? Este es el ejemplo más claro de que se puede construir cosas juntos. Esto es una estrategia que tenía FritoLay a nivel internacional y en qué consistía. Y era en decirle a la gente, hey, escúchenme, ¿qué sabor les gustaría que tuvieran las papas? FritoLay ahí cambió en ese instante la forma como concebía la forma de hacer nuevos productos y nuevos servicios. Ellos fácilmente se hubieran ido por el marketing tradicional a empezar a hacer unas encuestas, aprender a hacer un focus group o hacer cualquier otro tipo de investigación que el marketing tradicional te enseña para saber qué le gustaba a la gente y qué sabor le iba a pegar en determinado nicho de mercado. En este caso era Colombia. Eso se cambió un poco. ¿Y entonces qué hicimos? Se hizo una construcción compartida, qué pena, en la que las personas le iban a contar a la marca cuál era el sabor que querían. Entonces, se creó un mini site en el que las personas entraban, se registraban, contaban el por qué querían que sus papas fueran con sabor a chocolate, cualquier cosa. De hecho hubo cosas muy, muy, muy locas que ni se pueden contar. Entonces, la gente se empezó a interesar porque yo quería que mi sabor, que las papas margaritas tuvieran mi sabor. Aparte era un premio bastante jugoso. Creo que eran cerca de 100 millones de pesos y un porcentaje de las utilidades de FritoLay durante ese mes de venta. Durante una primera fase se recogieron más de 600 mil registros de personas que estaban interesadas en dejar su sabor ahí. Al final se les seleccionaron tres sabores y esos tres sabores pasaron a una etapa de votación, en la que nuevamente las personas entraban a la página, se registraban y votaban por un sabor para ganar. Al final, no sé si alguien se acuerda cuál ganó, que fue costilletas barbecue caramelizadas. Esto es una actividad en la cual podemos involucrar a nuestros clientes con la marca y creo que fue bastante exitosa. Este modelo se ha replicado en varias partes. De hecho, estaba corriendo en este momento en Lays, en Guatemala, con gran éxito. Y sin duda cambia los esquemas de cómo las personas y cómo las empresas llegan a las personas, se conectan con ellas y pueden hacer cosas compartidas para la marca. Esto es un viral que se hizo para redes sociales. Esto fue el lanzamiento de Xbox Kinect en Colombia. Queríamos que fuera algo que se compartiera demasiado, un contenido muy digerible, muy divertido, entretenido. En este caso el concepto creativo es el mago subiendo el coche, pero al final es una gran metida. Y el copy final era, no creas en magia, la única magia que la puedes hacer es con Xbox Kinect. Creo que este fue un caso en el que se definió muy bien qué era lo que quería la marca. Era poner en boca de todos el lanzamiento de Xbox Kinect. Y en ese momento el medio o el sitio más idóneo en donde estar no era un website, ni era un banner, ni más. Fue crear un contenido muy específico que toda la gente dijera, me gusta, lo voy a compartir. Eso fue lo más importante en ese sentido. Esto fue también para un sabor para ganar. Lo que se dijo fue que no era estratégico realizar una aplicación mobile, sino que lo que pensamos acá que era estratégico era tener una adaptación móvil. ¿En qué consiste? Que puedas tener una experiencia igual o por lo menos muy similar como si estuvieras enfrente del computador. Entonces, las personas entraban a un sabor para ganar.com y tenían una experiencia muy parecida en la cual se podían subir su foto, contar su historia, ver los términos y condiciones, cuáles eran las últimas novedades de la promoción y demás. Este contenido adaptable hace que sea mucho más rápido, mucho más digerible para las personas tener la experiencia dentro del site. Yo creo que algunos se han metido desde su smartphone a una página de internet y es terrible tener que empezar a ampliar y pasar de lado a lado y demás. Creo que en algunos, no en todas las websites, depende de la marca o de lo que estés realizando, o campaña publicitaria, o promociones, etc. Creo que es estratégico tenerlo. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestro cliente llegue, vea algo que no le llene sus expectativas o que le dé mucha pereza navegarlo y se vaya. Entonces, creo que aquí fue importante y logramos capturar una gran cantidad de registros también desde mobile. Bueno, una vez sabemos para dónde coger, cuál es nuestro camino y sabemos qué queremos desarrollar, pues sigue la etapa de en qué medios o cómo interrumpo o cómo llego a través de promoción a mi cliente. Creo que hay varios mecanismos que es el enfoque de medios de alto impacto, la planeación de medios, el email marketing, la optimización avanzada. El tema de optimización avanzada es como, para uno que trabaja en esto me parece muy chévere, pero la gente inclusive no se da cuenta. Optimización avanzada que es un tema de remessaging y retargeting, que es básicamente que tú por ejemplo viste una publicidad de algo específico y le diste click. Solo con darle click, yo ya sé que su título, tú ya se lo diste, estás interesado y días más tarde puedo decirte con otra publicidad, oye, ¿te acuerdas que me viste? ¿Que viste esto? ¿Qué tal si ahora haces esta otra cosa? Entonces, anónimamente los estamos siguiendo y les estamos reforzando el mensaje. Ese tema de optimización avanzada en medios es importante y creo que también es estratégico en algunos casos. Esto es una pieza de alto impacto que muestra qué cosas se pueden hacer en internet que cautivan la atención del usuario. Este por ejemplo es un caso de Dux en el cual creamos un personaje que fue Don Pascual. Dux es el sabor de la buena actitud. Entonces, este tipo era todo lo contrario, era un tipo bien amargado y había una fiesta arriba de su casa y entonces el tipo estaba bastante inconforme, empieza a darle bastonazos para que se callen y el sitio se desmorona. Para la gente que está en digital, de pronto esto puede ser sencillo y demás, pero para una marca que está haciendo su inmersión en digital, se puede dar cuenta que puede lograr un alto impacto y cambiar los esquemas de cómo se comunica con sus clientes. Yo creo que vender galletas es un negocio de hace mil años, pero esto cambia el esquema de cómo vender galletas, sin duda. Y seguramente la persona que está navegando en ese momento el site y ve que pasa una cosa así de divertida, indudablemente va a tener que poner su atención y entender y por lo menos mirar de qué se trata eso divertido que está pasando en ese momento en su site. Este banner de siguiente generación es el ejemplo más sencillo, este banner de siguiente generación en estos momentos está en el tiempo.com y es de Copa Airlines. Básicamente lo que hace es que sin tener que pasar a otro lado, puedes hacer la cotización de tu etiquete aéreo. Incluso hay otros mucho, mucho, mucho más avanzados que me gustaría mostrárselos también y es cómo podemos meter prácticamente un sitio web dentro de un banner y entonces empezamos a contar una historia en ese momento sin que la persona se salga de las noticias que está viendo en ese momento. Entonces son banners de gran optimización que lo que hacen es no mandarte a otro lado y que de pronto sea invasivo y te quieras ir, sino que puedas tener una experiencia en ese momento. Costos de optimización de costo variable. Creo que no hace falta andar mucho acá. Todo está el posicionamiento en buscadores y el tema de poder hacer marketing desde los buscadores. Básicamente Google nos ofrece unos resultados orgánicos y otros que puede poner por medio de pauta y sin duda dan resultado porque lo que haces es empezar a relacionar las búsquedas por lo que te quieren buscar realmente. Cuando tú te metes a Google no buscas pastas Doria, lo que buscas es recetas de pastas o cómo hacer una lasaña o cómo hacer cualquier cosa. Entonces creo que esta relación lo que hace es llegar realmente a lo que está buscando la persona y asociar eso con tu marca. Esa optimización creo que también es importante. Finalmente, creo que esta es la parte más importante del por qué queremos estar en digital. Y es gerenciar muy bien nuestros activos digitales. Gerenciar lo que hacemos. Tener un fanpage, cualquiera lo tiene. Tener un twitter, cualquiera lo tiene. Tener un website, hoy en día ya cualquiera lo tiene. Pero realmente generar contenido que sea interesante para las personas desde las marcas, creo que es un reto importante. ¿Por qué? Porque es cuando empiezas a hablarle personalmente y decirle, sé que te gusta esto, qué tal si miras esto o aquello. O empiezas a contarle un cuento con el cual se pueda enganchar y quedar contigo. Cosa que en un supermercado pases por la góndola y digas, esa es mi marca porque esa es mi marca la que me habla. Este es un caso, este es un caso. Quiero decir esto antes de mostrarles el caso y es que las marcas deben entregar valor agregado. No solo ofrecer productos, sino contenidos que sean realmente relevantes para las personas. Vamos con el caso. El caso de creación de contenidos fue con Pastas Doria. ¿Qué pasó con Pastas Doria? Pastas Doria tenía una gran necesidad. ¿Cuál era? Cuando tú pasas por una góndola y vas a la sección de pastas, creo que a menos de que seas un gran conocedor, yo creo que cuando piensas en pastas estás pensando en espaguetis o en macarrones o en las pasticas para la lasaña y demás. Tienes en la cabeza unos tres o cuatro productos que te son familiares con la marca y con el sector, que son las pastas. Pastas Doria tenía alrededor de más de 20 o 25 referencias de producto que la gente no conoce. Seguía consumiendo las mismas cuatro o cinco. Entonces, era pensar cómo podemos contarle a la gente que hay una gran cantidad de productos de la marca y que no los sabe usar. Entonces, esto es contenido relevante. Se hicieron recetas cortas de 40 a 50 segundos para que las amas de casa empezaran a manejar, a conocer el portafolio de Pastas Doria. Lo que hacemos es que todos los munes grabamos dos videos y esos dos videos los subimos al website corporativo de Pastas Doria. Pero ahí no termina la estrategia. Lo que hicimos fue posicionar, el video no se puede posicionar, lo que se puede posicionar es la parte de contenido. Entonces, posicionamos la receta. Entonces, ahora cuando tú buscas recetas de pasta, lo primero que encuentras es Pastas Doria. Eso es otra parte de la estrategia. Y además, empezamos a construir newsletter para las amas de casa y empezamos a mandar la información de qué tal si hoy puedes cocinar unos ravioles a la putanesca. O cualquiera de las recetas que hacemos semana a semana para la marca. Entonces, esto es contenido relevante que al final las amas de casa dicen, bien, me están enseñando a cocinar. Entonces, soluciona una necesidad que tenía la marca puntualmente y era que conocieran el resto del portafolio. Y adicionalmente lo que estamos haciendo es que las personas se están interesando y se están volcando por una marca porque les está enseñando y les está generando contenido que les es útil. Nadie se quiere sentar a ver, bueno, aunque hay amas de casa que lo hacen, sentarse a ver un programa de una o dos horas a que esté toda la cocción y demás. Necesita salir rápido y en 50 segundos se puede dar cuenta de eso. Es una solución bastante práctica. Este es el otro tema y es la gestión y administración integral en todas las redes sociales. Cuando hablamos de gestión y administración, lo que hablamos es, pasaba con un cliente que no quiero decir cuál es. Y es que, mira, y esta noche vamos a ver tal cosa, no sé qué. Esta noche vamos a ver tal cosa y a la gente no le parecía para nada relevante lo que la marca decía. ¿Por qué? Porque no le preguntaba qué quería hacer. Entonces, cuando hablamos de esta gestión y esta administración eficiente, es generar esa interacción con la gente que está en tu fanpage, pero que quieres que comparta contigo. A nadie le gusta postear algo y que no ni siquiera le den like. Entonces, hay que generar otra dinámica de conversación y es, ¿qué te gustaría que hiciéramos esta noche? ¿O qué te gustaría que pudiera pasar? ¿O qué tal si la otra semana hacemos un concurso y entregamos tal premio? Entonces, cuando empiezas a generar post y empiezas a generar contenido que hace que la gente inevitablemente tenga que interactuar contigo, la cosa cambia. Porque a nadie le gusta que le vendan cuando no quiere que le vendan. A nadie le gusta, hey, cómprame, hey, conoce esto. No, la verdad no es la forma. Otra cosa que quiero decir acá es que para estar en digital y las marcas deben entenderlo y es una cosa muy sencilla. Acá tienen que entender que no es importante la venta. La venta es importante y sin duda, y es la idea, es llegar a ella. Pero creo que es más importante una recomendación que una venta. Entonces, si tú puedes generarles contenidos, puedes entregarles contenido divertido y que se puedan entretener, al final una persona va a decir, viste lo que hizo tal marca y fue muy chévere. Creo que esa persona le va a contar a otra persona y demás, y creo que se va a generar eso que queremos de la recomendación. Creo que la recomendación aquí es mucho más importante que una persona vaya y te compre un solo producto. Finalmente, lo que entregamos en gerencia de activos digitales es, creo que las marcas, aunque apuestan por un medio, inevitablemente eso les va a costar dinero. Entonces, cuando hablamos de gerenciar es que, al final, nosotros vamos a tener números con que soportar y con que es decir, el retorno sobre la inversión que estás haciendo, sin duda, está dando lo que tú quieres. ¿Por qué? Hoy invertiste tanto dinero, pero tuvimos tantas ventas. Hoy invertiste tanto dinero, pero tenemos tantos registros. Y con esos registros podemos volver a hacer otra actividad. Entonces, encontrar ese retorno sobre esa inversión y encontrar qué cosas nos puede entregar internet desde las cosas que estamos haciendo. Ya sea una aplicación, un juego, una descarga o demás. Todo eso lo tenemos que medir porque, al final, las marcas y, al final, los clientes de marketing tienen que tomar decisiones con respecto a este tipo de medios. Entonces, inevitablemente, se lo vamos a tener que entregar. En resumen, ¿qué debemos hacer? Definir un propósito muy claro. Pensar en qué podemos hacer con los clientes. Conectarnos con ellos y entregarles valor. Y, sobre todo, escucharlos. Porque aquí está lo que dice la teoría del valor compartido. Que la dijo hace algunos años Michael Porter. Y es que, absolutamente, todas las empresas en el nuevo siglo y en la nueva era, tienen que construir sus productos a partir de lo que se haga con los clientes, con las personas. Es un cambio de chip que antes te decía el capitalismo. Como dirás, vete a investigar, cuenta, vete a investigar, ten indicios de qué puede gustarle a las personas y, al final, desarrollar un producto y demás. No, creo que esto es un cambio de chip en el marketing y es que, al final, los productos también los pueden hacer las personas y los servicios que quieren desarrollar las marcas pueden construirlos en conjunto con las personas. No hay por qué tener miedo, arriesgarse hace parte de la receta para conseguir resultados. Hola, tenemos unos pocos minutos para preguntas porque ya está la magistral. ¿Listo? Bueno, en el caso de Papas Margarita, cuando empezaron a trabajar, a investigar con las personas, le tengo dos preguntas. A nivel de investigación de mercados, qué tan representativas eran las personas que estaban metidas ahí, dado que Internet no tiene toda la penetración que se necesita y las personas que entraron ahí, pues, de cierta manera, son los que tenían acceso a Internet y estaban como mirando a otro público. ¿Qué es un caso, en el caso de construir en conjunto? Y la segunda pregunta está muy relacionada, es en el caso de Doria, con las amas de casa, las investigaciones dan que las amas de casa no son usuarias recurrentes de Internet y eso podría estar afectando a los resultados. ¿Qué impacto tiene en estos momentos el hecho de que esa penetración de Internet, las campañas que uno haga con la baja penetración a ciertos segmentos, pues, haga que una campaña se vaya para abajo y diga mentiras? Bueno, lo más importante acá es explicar un poco el hecho de que la penetración es baja o la gente no se mete o qué tal si hago algo para tal nicho y no pasa. Sí pasa. Pero, ¿qué pasa en términos generales? Que digital no puede ser una apuesta a corto y a mediano plazo. Cuando pensamos que queremos ventas ya, si queremos ventas ya, es probablemente que te vayas a la esquina y hagas BTL y entregues volantes. ¿Sí? Esto es una apuesta. Cuando hablamos de un caso particular de Un Sabor para Ganar, si al final hablamos de que 600 mil personas nos dejaron su correo electrónico ahí, yo tengo en Colombia una penetración de cerca de 12 millones de internautas en este momento. Si esos 12 millones de personas, 600 mil, me dejan su correo electrónico, es probable que cuando a mí se me vuelva a ocurrir hacer otra actividad, tenga 600 mil personas de base para echarles el cuento y decirles, ven, estoy haciendo algo nuevo. Yo creo que eso es un activo que ineludiblemente significa mucho para una marca, porque le puede hablar personalmente a ella y puede empezar a generar ese contacto que es el correo electrónico y decirle, mira, estoy haciendo algo nuevo. Eso con respecto al caso de Papas Margarita. Con respecto al caso de Pastas Doria. En los analíticos que nosotros hicimos, que nosotros tenemos, por la mañana, cerca de entre las 9 y las 11 de la mañana, la gente es donde más está viendo recetas. Y ineludiblemente hay visitas. En este momento no sé un dato particular, porque esas analíticas no las tengo en mi cabeza, pero estamos hablando de que son más de mil o dos mil personas viendo las recetas. Tú te puedes meter a Google inclusive en los views, entonces ves 800 vistas, 900 páginas vistas, mil vistas. Para una receta, pues creo que vale la pena empezar a creer en ese contenido para que más adelante Pastas Doria sea un referente de los que primero empezaron a hacer este tema en internet. Yo creo que si empezamos a pensar en digital y en el medio más como una apuesta que como una solución inmediata, creo que lo logramos.